Platicar exactamente cómo era ese personaje Bernabé Méndez Montoya. Más que nada, el padre Méndez vivió en donde ahorita estoy ubicado en mi casa, que es su casa. En Tarimuro, Michoacán, ahí tiene un pequeño oratorio, me gustaría que por medio de este medio, más gente que gusten ir al oratorio Tarimuro, Michoacán, les hago la invitación. Barrio San Marcos, ubicado a dos cuadras del templo de Tarimuro, ahí está su humilde casa que es la capilla del oratorio San Bernabé de Jesús Méndez. Muchísimas gracias. Oye, ¿y este día para ti qué significa? Ya de este día es muy bonito para mí y es el tercer año que vengo a su fiesta, su tradición, es una cosa que me lleve, lo llevo una sangre. Estamos viendo precisamente de que aquí vienes acompañado de un grupo de personas realizando una actividad muy bonita, particularmente quiero referirme a lo que es este torito que hace un ratito ya lo vimos que lo estuvieron bailando, que lo estuvieron danzando. Platícame un poquito en contexto, a grandes rasgos, estas imágenes que estamos viendo. Estas imágenes que están aquí en este dorito, estas piecitas son lo que vienen siendo las tarascas, pura arte michoacano. Totalmente arte michoacano, ¿verdad? Que era lo que estábamos viendo, que inclusive aquí vemos por ejemplo a dos personas que están tomando pulque. Esta es la fe de la iglesia. Donde ahí Tarimuro es el pueblo del pulque, está tomando pulque, la mujer pulque, las tarascas que estas son del centro de Morelia, Michoacán. Tenemos que hacer un poco de agua, que está en la zona de la iglesia, que es el centro de Jajor, que está en el centro de Jajor. Si, ya lo tengo. No, por favor, es que se le va. No.